Y sigue la mata dando y como dicen por ahí que cuando la sangre hierve, los grandes valientes la aplacan con un toro, sí señor. Y qué toro, como lo hace aquí nuestro amigazo, el gato de Michoacán. Mi gato, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Pues acá vira visitando a las grandes estrellas. ¿Listo para esta monta de esta tarde? Listo, listo. Vamos a presentar un buen espectáculo a toda la gente que nos vino a ver en este evento y para toda la gente que nos está viendo a través de la cámara de Tornados del Jaripeo. ¿Y qué tiempo tiene el gato montando? De tres años, desde los catorce. Desde los catorce, pura sangre joven, qué bárbaro, increíble, ¿no? Bueno, pero la bestia que vas a montar el día de hoy, no, 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 no está desde los catorce. Esta es nueva y está maldito, como dicen por ahí, ¿eh? Bueno, pues te deseamos de lo bueno a lo mejor. Mira, vas para adelante, pero tienes un equipo que te viene apoyando, empezando por Tornados del Jaripeo. Mi distinguido gato, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. ¿Y a quién le dedicas esta monta el día de hoy? A toda la gente que nos viene a través de Tornados del Jaripeo. Claro que sí, Tornados del Jaripeo, donde mi gato, esto siempre dice, puerta al video. Tornados del Jaripeo, donde mi gato, esto es el microchip de Rancho Imperial, frente a este gatito de Michoacán, que le está dando pelea, que sigue dando por ahí unos, unos tremendos galones. Ahora cambia de curso y vuelta a la derecha, el microchip, con este gatito de Michoacán. Ahí se viene.